En el mundo hay muchas sectas y organizaciones, pero la que le traigo hoy es la más poderosa, o es una de las más poderosas, el Club Bilderberg. Está supuestamente conformado por 130 personas, las más influyentes del mundo en el primer ministro, responsable de interiores y haciendas y actos directivos, de las mayores empresas y bancos, y grandes grupos en comunicación, líderes políticos, oposentores y académicos que tratan de controlar el mundo. Hay quienes consideran que el papel del Club Bilderberg va más allá de la discusión, y que controla muchas esferas de la vida y representa en realidad un gobierno mundial, basándose en la adoración al diablo y tratando de impedir la venida de Cristo.